Bienvenidos a esta columna semanal del programa La Bisagra, en este 25 de mayo. Debemos ser autorreferenciales, recordar que hace una semana, cuando nos referíamos a encuentros de dirigentes que estuvieron, sí, en una verdadera grieta en los 50, desde ese momento, en estas cuatro décadas, fue muy difícil entablar diálogo y nos preguntábamos si en esta oportunidad a la dirigencia, no solamente la política, nos iba a unir de alguna forma el espanto o la razón, por lo que hemos escuchado a lo largo de la semana que pasó, comienza a privar el diálogo y quizás ese sea el camino para, en definitiva, llegar a acuerdos, que van a tener como eje a este controvertido proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados que tiende a retrotraer las tarifas con un costo fiscal por todos conocido a noviembre pasado. Por eso la semana que viene va a ser un test fundamental, el paso por el Senado de este proyecto que ya incluso por parte de algunos gobernadores de la oposición ha tenido algunas propuestas alternativas. Pero además, en esta jornada ha sucedido algo. Se ha escuchado un mensaje por parte del cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, que es obvio que cuando habla Poli también está hablando de alguna forma el Papa, que ya había anticipado en una nota sus buenos augurios al Presidente de la República desde el jueves pasado. Pero hoy el cardenal primado de la Argentina señaló que debemos desconfiar de los logros instantáneos y recetas prometeicas. Si algo hemos aprendido, debemos decir, si comenzamos hoy, dentro de 10, 15 o 20 años se verán los frutos. El tiempo no lo podemos someter, pero sí está en nuestras manos, perseverar unidos en los objetivos por el bien común. Mientras dura ese proceso, el primer deber del Estado es cuidar la vida de sus habitantes, especialmente de los débiles, los pequeños, los pobres y marginados, los enfermos y los ancianos abandonados, porque son los más pobres de los pobres. Un mensaje que a todas luces no solamente iba dirigido a quienes estaban inmediatamente en las primeras filas, que son el Presidente y sus Ministros, sino a toda la clase política. Por eso, como decíamos al principio de esta nuestra columna, es auspicioso que se haya iniciado una vez más el camino del diálogo y esperemos que sea fructífero.